Cuando tú comienzas un negocio, tú te vuelves el empleado de tu propio negocio. A mí me pasaba esto. Era porque yo quería hacer todo y siempre estaba enfocado en trabajar, trabajar, trabajar. Cuando esas personas me daban consejos, yo decía, ah, es que no saben qué es lo que están haciendo. Y eso fue lo que me mantuvo a mí a no poder crecer a la velocidad que estamos creciendo en este momento. Y es porque hemos hecho simples cosas que nos han ayudado a nosotros en nuestro negocio para que nuestro negocio sea totalmente diferente. No cometas estos errores fatales que yo cometí al iniciar mis negocios que no me dejaron crecer rápido. Y en este video te voy a mostrar cómo y qué fue lo que yo hice para poder salir de esa trampa y cómo han cambiado mis negocios hoy. Hola, mi nombre es Sebas Gaviria y en nuestro canal hablamos de estrategias sencillas para que tú tengas más rentabilidad, seguridad y libertad financiera. Yo pensaba que era que yo era muy perfeccionista y que por eso era que no contrataba personas. Yo trabajaba desde la mañana hasta las 3 de la mañana sentado en un computador. No tenía tiempo y el tiempo es oro. Pero lo que pasaba era que yo no había definido bien cuál era el problema. Yo pensaba era que yo era perfeccionista y por eso quería hacer yo todo. Cuando en realidad yo era controlador, yo quería controlar todo lo que estaba pasando. Y pensaba que si yo no podía hacer todo a un 100%, el resultado no iba a ser un 100%. Y un día un mentor me dijo, Sebas, mira, lo más valioso que tú tienes es tu tiempo. Y si tú sigues trabajando así, primero que todo, no tienes un negocio. Tú lo que tienes es un empleo. El día que tú llegues a faltar, a tu familia no le va a quedar nada porque el que hacía el trabajo eras tú. Y ahí fue donde yo tuve un clic y yo dije, wow, es increíble, es verdad. O sea, lo que yo tengo es un empleo, lo que tengo que crear es un negocio. Ahí fue cuando le pregunté más, mira, pero explícame, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder empezar a crear un negocio? Me dijo, Sebas, enfócate en lo primero, en conseguir personas que te puedan ayudar. Yo le decía, sí, pero es que la gente no sabe hacer las cosas como yo las sé hacer. Me decía, no importa. Con tal de que tú consigas, es esa persona que haga el 50% de lo que tú estás haciendo, un 100%, para poder reemplazarte a ti tienes que conseguir dos personas. ¿Y qué es más valioso? Dos personas trabajando contigo o tú solo haciendo todo el trabajo y quemándote. Y tenía razón. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando tú tienes personas que te pueden ayudar, tú puedes tener tiempo que te dejan a ti enfocarte en tu negocio para poder seguir pensando cosas estratégicas para tu negocio, para seguir creciéndola. Cuando tú estás en tu negocio y estás trabajando día y noche en tu negocio, tú no tienes tiempo para crear, para pensar, para hacer nada. Y cuando llegas a la noche, a la una, a las dos de la mañana, que ya en realidad estás súper cansado y no puedes ser creativo, ya no puedes hacer nada. Por eso es que eso te vuelve a ti un empleado de tu negocio, más no un empresario. No hacer publicidad para tu negocio. Yo antes me enfocaba en que decía, no, pues yo tengo un servicio excelente, yo le puedo ayudar a personas y esas personas me van a referir con otras personas para yo también poderle ayudar a esas otras personas. Dependía solamente de mis clientes. Y cuando tú dependes de tus clientes, en realidad no tienes ningún seguro de que tu negocio va a seguir creciendo. ¿Por qué? Para tú poder traer otra persona de un referido, pues se va a demorar mucho tiempo porque primero le tienes que demostrar resultados a esta persona. Igual si tú tienes un negocio, un restaurante, o sea, colócale la lógica a cualquier tipo de negocio que tú tengas. Y no hacía publicidad para mi negocio. Cuando yo comencé a hacer publicidad para mi negocio, tengo una máquina que ya está trabajando, que me está reemplazando clientes o con los que yo ya no quiera trabajar o con clientes que se van. Entonces, de esta manera el crecimiento sigue y no es lo que pasa en la mayoría de los negocios. Que empiezan y les va bien, después les va mal, después les va bien, después les va mal. Cuando tú tienes una máquina y tú tienes esa parte principal, siempre trayendo un flujo de nuevos clientes, el negocio sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Algo que yo no hice desde el comienzo fue haber hecho publicidad de una manera inteligente que yo pudiera medir todo lo que le estaba pasando a mi negocio. Yo tengo un cliente que me decía, cuando comencé con todo lo de la publicidad, que uno no podía en realidad medir una conversión. Y cuando te hablo de medir una conversión es tú saber de dónde te llegó ese cliente. Que me decía, Sebas, el 50% de lo que tú gastas en publicidad se va para la basura. Tú solamente no sabes cuál de los 50%, si es este o este, es el que se va. Eso ya no pasa hoy en el internet o con diferentes cosas. Y ahora, digamos que por ejemplo tú todavía estás haciendo publicidad en la radio, estás haciendo publicidad en una revista, estás haciendo publicidad en un periódico. Coloca un llamado a la acción. Que la persona tenga que decir algo cuando llegó al negocio para así tú poder medir qué es lo que te está funcionando o no. Y escúchame, no lo tienes que hacer siempre. Solamente es al comienzo para tú medir si ese medio te funciona a ti. Después de que tú sepas si ese medio te funciona, tú lo que vas a hacer es que le vas a meter más dinero porque ya sabes que el flujo de clientes viene por ese medio. Para mí es súper importante cualquier negocio que yo hago, lo primero que digo es cuánto es nuestro presupuesto para poder hacer más publicidad en el negocio y cómo vamos a tener un flujo de clientes todo el tiempo entrando al negocio para así poder tener un crecimiento y no tener que depender de los clientes que tenemos en este momento. Mira por ejemplo lo que pasó en la pandemia. La mayoría de los negocios en la pandemia que cerraron fue porque no tenían una lista para poder dejarles saber a esos clientes qué era lo que estaba pasando con su negocio durante estos tiempos. ¿Qué te quiero decir con tener una lista? Si tú haces cualquier tipo de publicidad, siempre tienes que tener tú una estrategia de poder colectar el nombre, el número de teléfono y el correo electrónico de la persona. Pensábamos que nunca se iba a poder cerrar todo el mundo entero y en la pandemia pasó. ¿Cómo vas a ir tú a comunicarte con tus clientes? Ahora, ¿qué redes sociales se vas? Es que yo tengo tantos seguidores en redes sociales. Número uno, no son tuyos porque son de las plataformas. Si un día los dueños de las plataformas les dieron las ganas de cerrar las plataformas o cerrarte tu cuenta, que pasa mucho, no tienes negocio, no tienes lista. Por eso es que tú tienes que colectar una base de datos para tú poder tener el control. Cuéntame tú, aquí abajo en los comentarios, ¿tienes base de datos? ¿Ya habías pensado esto para tu negocio? Recuerda, ese restaurante al que tú fuiste durante la pandemia fue ese restaurante que te pudo mandar un WhatsApp, un mensaje de texto o un correo electrónico dejándote saber que estaban cerrados por cuestiones de la pandemia, pero que iban a ser entregas a casa. Recuerda eso y aplícalo para tu negocio. El peor error de los empresarios es cuando se meten en una cajita y no salen de ahí y lo único que hacen es trabajar y no se hacen conocer para que otras personas conozcan de los productos o servicios que ellos están vendiendo. No estar haciendo lo que estoy haciendo acá en este momento. Poder sentarme al frente de una cámara, poder hablar con mis clientes, poder hablar con personas que otras personas me conocieran más a mí. Si las personas no te conocen, si las personas no confían en ti, nunca van a comprar tus productos o tus servicios. Cuando tú te puedes colocar al frente de una cámara o colocar tu empresa al frente de una cámara y poder mostrar los productos y servicios que tú tienes, vas a crear más confianza con personas y esas personas te van a comprar. Hoy en día tenemos tantos medios de publicidad, tantas plataformas, solamente agarrar un celular de media gama, o sea, prenderlo, hacer un video, hablarle a tus clientes, enviárselo a todas las personas, porque si no lo hacemos hoy, las personas no se van a acordar de nosotros cuando tengan que estar encerrados otra vez en las casas. Por ejemplo, ahora, en este momento todo el mundo está feliz porque los negocios les está yendo súper bien. ¿Y por qué está pasando eso? Por la inflación. Porque países como Estados Unidos dieron tanto dinero que salió ese dinero a fluir por todas las calles, se creó una inflación, pero vamos a llegar a un punto que también va a haber lo que están llamando ahora una recesión. Y cuando llegue esa recesión, ¿qué listas tienes tú para poder comunicarte con tus clientes? ¿Cómo estás poniéndote al frente de una cámara tú para hablar con tus clientes? Dejándoles saber qué es lo que va a pasar con tu negocio. Déjame un comentario acá abajo que los leo todos. Dale click al botón de suscribirte. Dame un like para que me ayudes, para que otras personas vean este video. Y te invito a que vean mi próximo video.